Existen actividades y malos hábitos alimenticios que pueden ser muy dañinos para nuestra salud. Hablando de alimentos, hay algunos que pueden producir estrés en el organismo y por ende generar radicales libres, mismos que son los responsables del envejecimiento prematuro y acelerado en las personas. Lo peor del caso es que la mayoría de gente consume estos alimentos a diario. Si queremos conservar nuestra belleza y juventud, es necesario conocer más sobre la alimentación saludable y estar al tanto de aquellos productos que debemos evitar. Enseguida presentamos alimentos que te hacen envejecer rápidamente. Veamos. El café. El café es beneficioso para la salud, pero el exceso puede provocar aumento de cortisol en el cuerpo. El cortisol es conocido como la hormona del estrés. Esta sustancia existe en nuestro cuerpo de forma natural y se activa por las mañanas al contacto con la luz solar. Esto nos permite salir del letargo del sueño y ponernos activos. Sin embargo, el exceso de esta hormona provoca estrés crónico, haciendo aparecer radicales libres en la sangre y, por lo tanto, la aceleración del envejecimiento. Se recomienda no beber más de tres tazas de café al día. Cuando se excede su consumo, la piel también envejece rápidamente, puesto que la cafeína es deshidratante. Las carnes procesadas y los embutidos generalmente pasan por procesos extremos antes de llegar al supermercado. Aunque parezcan productos frescos y sabrosos al paladar, tienen alto contenido de aditivos y saborizantes artificiales, que provocan inflamación y dañan el colágeno de la piel, lo que acentúa las arrugas y las marcas de expresión. El azúcar Consumir alimentos muy azucarados provoca picos de glucemia en la sangre, que luego pueden resultar en diabetes. Además, destroza las paredes de las membranas celulares. Todo esto se ve reflejado en la piel, haciéndola ver desgastada y vieja. También se puede sufrir fatiga y cansancio. Esta falta de energía en nuestro cuerpo se debe a las calorías vacías del azúcar, que no aportan lo necesario a nuestro organismo. Lo mejor es optar por endulzantes más naturales como la miel, las frutas maduras, la stevia, la pasta de dátiles, etc. Y dejar a un lado el consumo de azúcares refinados y procesados. El pan blanco Los cereales refinados inducen a la inflamación de los tejidos celulares, dando lugar al envejecimiento prematuro. Pero no solo sucede con el pan, sino también con el arroz blanco, la pasta y otros cereales procesados. El refinamiento de los granos como el arroz y el trigo, implica la eliminación de la cáscara, y es allí donde se encuentra la mayor cantidad de nutrientes beneficiosos para la salud. Lo mejor es consumir alimentos integrales. Mantequilla y margarina Recientes estudios de la Universidad de Harvard demostraron que el exceso de grasas trans provoca el engrosamiento de la piel, y por ende, de las arrugas. Esto se debe al alto contenido de grasas saturadas presentes en la mantequilla y en la margarina, que afectan la función mitocondrial en la piel, además de aumentar el colesterol en la sangre y causar obstrucción de las arterias. Estas grasas se pueden sustituir por aceite de oliva extra virgen que aporta antioxidantes beneficiosos para la salud en general. Las chocolatinas Las barritas de chocolate generalmente se componen de grasas trans, azúcar y saborizantes artificiales. Como ya mencionamos antes, el alto contenido de azúcar y las grasas a base de aceites de palma son dañinos para nuestra salud y, sobre todo, para nuestra piel. Las barras que son hechas a base de cacao natural generalmente contienen muy poca cantidad de este. La única forma de consumir este delicioso manjar, de modo saludable, es elegir los chocolates que contengan por lo menos un 70% de cacao puro. La sal Quizá sea uno de los elementos culinarios más difíciles de sustituir, puesto que está presente en casi todas las comidas, y el salero nunca falta sobre la mesa. Los expertos recomiendan consumir tan solo 5 gramos diarios. Recientes estudios descubrieron que la sal puede ser la causante de dermatitis atópica. El cloruro de sodio deshidrata la piel y la hace lucir más seca. La solución radica en consumir menos cantidad de sal y elegir la de mejor calidad, como la sal marina pura y la sal del Himalaya, que aportan abundantes minerales beneficiosos para la salud. No olvides darle like al video, compartirlo, suscribirte a Tutovariedades si no lo has hecho y activar la campana de notificación para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!